Dice la banda de Toluca Dice Santillito, Brasil, Alcaldi Barrio Loco, Níos, Ternura Álex, Isomor, Vélez Juanito y Osvaldo La clasicera Almoloya de Juárez El yoque de travesos de cristal La cumbia de los lujos Feliz ventancia aniversario Gracias Para que pasen los días, pasen los años Durante el transcurso del tiempo Hemos ido ganando fama y admiración Siempre apoyando a la banda del barrio Empleo Nortaliza De Puritito Corazón Con la sensación por Malocos Luz Díos Oliveros Pollo César Vicky Nes Luz Adictos a Miguel El más sabroso Solo la banda Bien, bien, bien Da la banda más chamocha Dalmoloya de Juárez Barrio de Santillito Transilacali Mis seguidores No me dejan de pollo En la sensación Díos Oliveros El famoso Sony La famosa Elizabeth Demerario de Lima El increíble El increíble Sonido Samurái Es Otro rollo Vamos a ver Santa María del Monte Sinacatepec En Toluca Canalito Zupa Digo Paco Balicito El más sabroso Venga para Picha Digo Llamao Paralicito Canalito Zupa Ya de regreso Primo Macatero Chris Somos Jenny Para el Turbi Asociación Riqueta Venga para el Edgar Digo los 13 Sabor El más sabroso Caminando me encontró una rosa Cada vez te lo decía Oye Jenny Esa es la más hermosa Amor sabroso Jenny Sabor San Gerónimo Manalco Siempre con el Miguel De la estación Borrito Esquí Van la Malinarca Que nos apoyan La Miguel Para el Aquilito Chuposito Johnny Valentíne Vale Chame Carmona Y Freddy Vale Churrumay Sin mi compito Emilio De Malinarco El increíble Sonido Samurái Es Otro rollo Solo comina Choco Sabrosa Niños solitarios Niñas insoportables Vare Guasol Y su pequeño Chuy Ahí va Esa es Poca Luz Somos Ritos Galo 29 Creativo Cerradocho Con Pinocos El famoso Cárden Vare es Muy viejita Flaquita Siempre con el Miguel El más sabroso Venga para acá Mi Erika O Dali Para mi Mami Venga para acá Las Mami de Mami La Mami sabrosa Hermosa Stephanie El más sabroso Tres acciones Del esternate Sonidero Diablo Rigoracio Venga Chupacabras Para el chino Y el sombra Chicharito El zapas Cecilio Vinillo El churro El chingado Pollo Sabas Vamos a ver Vamos a faltar Tu Lucas Es tuyo Pequeña Soni El a ti te reine Tu 28 aniversario Mucha felicidad El más sabroso El de Sani Papi Copa del Sani Don Liraco Bar Maldito Intensidad A ver chavores Escúchala Hoy Venga para el brajito Y el conchupipis Todos los chulos del alto En Puebla Valentichis Y la mafia del alto Valpilotos RDC de Xoneca Digo padre piloto El más sabroso Para burritos Los chingados del 18 Digo solideros El cachorro y el soni Con mi seguidor El más sabroso Venga para el lincito Solidero forever Desde Toluca Danza Señor de Pecalocos Vantama de la 28 Saúl Yair Ángel Venga para el Joker Tramiesos De Cristal El más sabroso El increíble sonido Samurai Es otro rollo Venga la canchiquera Venga para el muñeco Y los black monsters Chavitos aritmáticos Pero Héctor Juanito Publicidad de San Alejandrito Y Zafuaca El más sabroso Vales Jaime Nicolás Romero Incomorables De la 125 Valmantito Invencidad El pequeño angelito Venga Para la pequeña esmeralda Chabar La señora Linn Para Nalle Salsigüepa La hermosa Nalle Salsigüepa Allá en Puebla Venga para el cachorro Los morritos Caso 39 Hoy La hermosa Monse Yoko Sabrosa Sobre Dillo Pobres El tonuca Semerito Moloján Sobrino de Chicharo Samimoto Papus Bado El Bunayana Gany Guerra El Trimón Siempre con el número de Puebla Miguel Martínez El increíble sonido Samurai Es otro rollo Marellón de Plata Y el rocker Y la banda Y los guerreros de Temuallita La Bella Bueno pues en este momento Ya que estamos celebrando este gran aniversario Nos da gusto Nos da gusto El que usted nos está acompañando Gente hermosa de Toluca Que hemos tenido la oportunidad hace ya muchos años Bueno pues algunos años No tantos Pero sí Llevamos que aproximadamente Llegando aquí a Toluca Con los seis Siete años más o menos Cuando Luis De los Eh Ah sí cierto La super onda Yes De Luis Que nos invitará a trabajar Allá En Actopan Verá la primera vez Que llegáramos A ese hermoso lugar Nunca pensamos Llegar Eh San Pablito Octopan Verá Bueno pues ahí estuvimos La primera tocada Después fuimos a San Miguel Almoloyán Verá La segunda tocada que tuvimos Aquí en Toluca Por recordar alguna de ellas Verá San Miguelito Almoloyán Y también estuvimos en un salón Ahí en San Mateo Tenco ¿Te acuerdas? En el Fantasy También estuvimos ahí Disfrutando Creo que fue la tercera tocada Que llegamos ya Hace algunos años Parece que fue ayer Verá Pero bueno pues agradecemos A todos ustedes El que Hoy en esta noche Usted nos acompaña En este contexto Y yo quiero partir En el nombre de todos ustedes De todos mis seguidores Que durante este tiempo Nos han soportado Queremos agradecer Claro que sí A mi organización Que nos ha regalado Nuestro pastel Y también queremos Agradecer A mis niñas Que es desde De la chica Es que locura Y chica sexy manía La pequeña Sony Y la preciosita Jeff Jeff Gracias por el pastel Que nos trajeron Que se ve que están muy ricos Ahorita nos va a tocar A todos ¿Sale? Y lo vamos a hacer A la cuenta de tres Partimos el pastel Y también quiero Mandar una gran Felicitación A Montse Que se encuentra Feliciendo su cumpleaños De parte de su esposo Cristian El nuevo choco sabroso El que baila El que baila El Cristian Así Así que Hoy vamos a partir El pastel Y quiero agradecer A mi diablo Ahí está ¿Qué pasó? A todas las estaciones Neve Gracias por este Pastel Muchísimas gracias A todos ellos Hoy en esta noche Mira nomás esto A ver si me puedes ayudar Un platito por favor A ver Y bueno pues hoy Queremos agradecerles Esas muestras de cariño A señora Adrián Rojas Muchísimas gracias Por su apoyo Muchísimas gracias A él Por todo el apoyo Que nos ha brindado Durante este tiempo Que hemos tenido La oportunidad de conocer A la familia Rojas Muchas gracias Ahorita nos va a tocar El pastel a todos Mira nomás que rico Claro que sí Te voy a dar una mordida Porque es una falta De respeto Espérate tú Bueno Ahí está Che máscara Que joder De por sí te odio Desgraciado Bueno pues ahora Nos vamos con el otro pastel A ver A ver Para partirlo Y agradecer a mis niñas Que nos han regalado Este pastel Muchas gracias Muchas gracias Hermosas ellas Muchísimas gracias Por este detalle Sale Sale Y bueno pues ya le mordimos Está muy rico Está muy rico Muchas gracias muchachitas Hermosas Y amigo padre El diablo De toda la organización Al sombras Al sabas Al charrerito A todos Muchas gracias Que Dios me los cuide Al chícharo Al churros Al pollo Al sombras A toda la banda De la EV Está bien rico O ya me estoy muriendo Y bueno Ahorita les vamos a repartir Su pastel Con todo orden Lo vamos a hacer Para el chícharo Y su esposa De Lee Muchísimas gracias Al chícharo Y a su esposa De Lee Bueno Vamos a continuar Allá con Alejandra Martínez Vamos a llevar el pastel Ahí con ella Vamos a repartir Para todos aquellos Que quieran Está muy rico Está muy rico Muchas gracias Y vámonos con este tema Vámonos con este tema De Que hemos dedicado Especialmente a ustedes Allí en Puebla A la gente que tuve La oportunidad De ir A la ciudad de Puebla A festejar el 28 aniversario Muchas gracias Igual que de Puebla Para acá ha venido Mi patroncito Hermoso Que como siempre Nos sigue A todos lados Y también Quiero agradecer A mi tío El Palomo Verdad Mi tío La Chacala Y bueno Pues también A Don Roca La señora Belén Un saludo al gato De San Miguel Canoa Claro que sí A todos los cuellos negros Que nos están Nos están acompañando También a Esteban De Los Infieres 13 Un gran amigo mío Seguidor de Miguel Muchas gracias Esteban A todos ellos Por el haber llegado A Toluca Hermosa ciudad Yo no me caso de verla Es una hermosa ciudad Cuídenla mucho Protéjala mucho Hoy nos sentimos orgullosos Ser parte de esta historia Y parte de esta gente Nos hizo falta El aniversario de Hidalgo Pero esperemos Si Dios quiere Y si Dios presta vida En este año Pesejemos Tres aniversarios En Puebla En Toluca Y en Hidalgo Y así nos vamos a ir A ver Cuántos aniversarios Vamos a celebrar En diferentes estrellas Y así nos vamos a ir Y así nos vamos a ir